Hola que tal mis amigos de Dragon Mania Legends, espero se encuentren muy bien, ya sea que estés trabajando, estudiando, jugando, echando un cafecito, una botanita o simplemente haciendo nada. Bienvenidos a este video del día de hoy, este videito del primero de junio, martes, como saben es primero de mes, así que tenemos un nuevo dragón del mes, vámonos directamente a la partidita o mejor dicho al juego. En esta ocasión no les traigo videito regular, es un videito breve para simple y sencillamente ver los cruces, por si más adelante quieres repetirlo, pues veas únicamente esta parte. Así que no les cuento más, vámonos directo a los cruces del nuevo dragón del mes. Y nada más abrir el juego, pues nos platica dragón del mes, tenemos 29 días, 12 horas, porque ya voy a la mitad de mi día y tenemos que utilizar estos elementos, fuego, agua, metal y planta. Para poder intentarlo, si tú lo quieres comprar, te cuesta 3999 gemas, pero no te recomiendo todavía esta opción. Es el nuevo dragón de mago, dragón de tipo legendario, con habilidades de leyenda, energía y agua. Vámonos a la partidita. Mira nada más que chulada, también nos dice que hay una oferta especial de gemas, 100% más por tiempo limitado. Ahí tengo mi tarjetita de Android de 100 pesitos, yo creo que me voy a comprar la almejita en Android. Y bueno, aquí tenemos nuestra cueva de cruce, está lista para ser utilizada, lo que no está listo es nuestro cradero. Vamos a eclosionar este huevito, wow, recibimos ahí una recompensa. Lo voy a tener que vender porque ya no tengo espacio suficiente y completar el cruce que estábamos intentando para dragón de la emperatriz. Estaba intentando sacar uno último. Y bueno, vámonos directamente a esto. Pudieron ver aquí nos aparece un signo de admiración, dragón de mago, dragón nuevo. ¿Cómo lo podemos conseguir? Intentando los cruces entre planta, fuego, agua y metal. Para quienes siguen en este canal saben que utilizamos el DML Planner como herramienta que está excelente para intentar los cruces. Del lado derecho tenemos al dragón de burbuja, al dragón de, ya se me olvidó, dragón de suite. Será de nobleza, no nobleza no, de ternura, es como se llama en español. Y el dragón de mago, de Magician Dragon. Vamos a intentar ver los combos. Dice que tenemos un 6% de probabilidad. Y aquí los combos, mis amigos. El combo con mayor probabilidad, de hecho en esta ocasión son dos. Va a ser con el dragón de fuego más la combinación coral, cocodrilo, Jormungan o dragón de guerrero. También puedes intentar con metal más agave, dragón de lava me parece. No, este no es lava, este es magma, no lo sé, ahorita lo vemos. Dragón de flor roja, dragón de cereza o sí, de flor. Y estos nombres en inglés me cuestan un poquito de trabajo y eso que he jugado bastante tiempo. Pero bueno, vamos a intentar primeramente, aquí dice un 5.88 de probabilidades entre fuego y coral. Le damos aquí y vean nada más, tenemos únicamente 5 posibles resultados, de los cuales uno de ellos es el dragón de mago. Aunque aquí nos dice que la probabilidad es del 5.88%, mientras que es más probable que obtengas un dragón de vapor, por ejemplo. Solo por no dejar, voy a intentar, por ejemplo, el cruce con Jormungan y vemos que los resultados son exactamente los mismos. Y, por ejemplo, en el cruce de metal también 5 posibles resultados. Algo que te recomiendo es que intentes un cruce donde probablemente no tenga los dragones. Si no tienes coral, pues puedes intentarlo, aunque difícilmente no tienes esos dragones porque son de tipo común. Aquí el resultado, recuerda que puedes activar o desactivar la casilla de VIP. Si eres VIP, el cruce que te salga de un día a 14 horas es el cruce del dragón del mes. Y si no eres VIP, un cruce de dos semanas. Yo lo voy a intentar con el primer cruce recomendado, que en esta ocasión nos dice es el dragón de fuego. Y creo que lo voy a intentar con coral. Así que vamos para allá. Y creo que por ahí se vieron las ventanitas. Le damos a dar a cruzar y dijimos dragón de, vamos a cambiar el dragón. En esta ocasión será dragón de fuego más dragón de coral. Una cosa importante en la documentación del juego dice que mientras más habilidades tengan tus dragones y más nivel, mayor la probabilidad. Aunque el juego de Mele Planner nos dice que las probabilidades son siempre las mismas. Y también está la teoría de las luces. Por lo pronto pueden ver que coral no tiene nada de estas habilidades. Voy a cambiar el dragón y vamos a ver si por ejemplo Jormungan tiene algo. Me parece que tiene un poco más de habilidades. Y los resultados posibles son, aquí lo vemos, dragón de vapor, dragón de guerra, dragón de urrumbre, dragón de agave y por supuesto el dragón de mago. Pues yo cruzo mis dedos y le vamos a dar a cruzar. Y vamos a ver el resultado que es nada más y nada menos que una hora, once minutos. No hemos conseguido el dragón. Que me parece es el dragón de vapor. Por precisamente le dimos entre el dragón de Jormungan, le damos read y puedes ver que una hora, treinta minutos o bien el dragón de herrumbre. Y bueno, esos son los cruces. Ese es el primer resultado que obtengo. No me voy a desesperar ya que tenemos bastante tiempo más para seguir intentando. Lo que sí voy a hacer es, vamos a intentar nuevamente. En una hora, once minutos, hago una pequeña pausa. Muy bien, esperando seis minutitos más. Adelanté un poquito el tiempo con comerciales o anuncios. Mientras tanto, vamos despejando este ranura. Vamos a darle clic por aquí y colocamos al dragón de terremoto donde quiera que me deje o bien en la cámara de dragones. Recuerda que tanto puedes usar como la reliquia de huevo doble o la reliquia de cueva extra o comprarla. Si tienes alguna reliquia, puedes utilízala. Yo me acabo de dar cuenta de que no. Y puedes intentar con cualquier otro de los cruces. Vamos a verlos nuevamente, solo para confirmar. Recuerda que las combinaciones pueden ser dragón de fuego más dragón de coral, cocodrilo, Jormungan o warren. Puedes tomarle una captura de pantalla, anotarlos o como tú gustes. Y la otra combinación con el 5.8% de probabilidades es entre el dragón de metal y el dragón de agave, el dragón de fluido, el dragón de flor roja y estos que aparecen en pantalla como el caballito de mar o el dragón de canelita. Y los demás es en caso de que no cuentes con ninguno de estos dragoncitos arriba mencionados, pues puedes intentarlo incluso con dragones de tipo combinado. Por ejemplo, puede ser vapor más dragón de veneno, más dragón de cyborg, más dragón del norte o cualquier otra combinación. Aunque la cantidad de posibles resultados podría variar. Vamos a ver, por ejemplo, el dragón de guerra y el dragón de melón no nos traen 5 probables resultados, nos traen 9. Entonces la probabilidad todavía es menor porque se reduce al 3.45%, pero igual lo puedes intentar para ver qué resultado te arroja. Muy bien, pues estoy en proceso. Y una manera rápida que acabo de ver ahorita fue, por ejemplo, si voy a cruzar al dragón de fuego, con dragones que tengan los elementos, simple y sencillamente los seleccionas aquí. En este caso necesitamos metal, agua y planta y aquí me da los resultados. Tengo los 4 dragoncitos y puedo ver que incluso el dragón con mayor nivel es este, que cuenta con nivel 25, más 3 niveles de encantamiento. Esto es nada más y nada menos que el dragón de batalla y lo que voy a hacer es aprender una habilidad, en este caso planta. Estoy buscando donde decía esto de los niveles. Aparentemente no lo hay, no lo existe. Pensé que sí era una de las razones y voy a cambiar el cruce contra dragón de batalla en lugar de utilizar a Jormungan. Bien, 20 segunditos. Muy bien, 4, 3, 2, 1 y terminamos el cruce. Lo completamos y entonces le damos nuevamente por aquí y vamos a cambiar el dragoncito. En este caso batalla. Si mal no leí, ahí está. Dragón de batalla, dragón de fuego, resultados posibles, el dragón de mago. Así que vamos a intentarlo y pues a ver qué sale. Venga, segundo intento del día y espero que tú lo logres. Entonces, 3 horas 59 minutos. Nuevamente no lo hemos conseguido. Con estas 3 horas con 59 hemos conseguido nada más y nada menos que... Oh, wow, miren, esto cambió. Ah, no, ahí están las 5 posibilidades. Ah, ¿cuánto dijimos? 3, 4 horas. Ah, caray. Pues no sé qué es lo que me habrán dado. Ah, falta activar la casilla VIP. Ahora sí, dragón de agave. Un cruce de 4 horas, perfecto. Esperaremos 4 horas. Y yo te deseo toda la suerte del mundo para que tú lo consigas y preferentemente a la primera. Así que yo solo te digo que si te gustó este video, regálanos un like. Si quieres seguir disfrutando de más contenido, suscríbete y activa la campanita. Hasta aquí por el momento yo me despido. Estaré haciendo videito regular más tarde. Que sigan teniendo un excelente día. Vámonos a seguir siendo buenas personas y nos vemos en el próximo videito. Chao, chao.